Estamos en Chilete, 3 de Abril, como podemos apreciar, el domingo 3 de Abril, se puede apreciar el Cerro Pincai, el verdor característico, y como siempre el cielo chiletano con un sol bastante resplandeciente. Vamos acercándonos a la parte del río, esta parte es particularmente especial, porque incluso para mi niñez, cuando me tocó la etapa de la infancia, yo venía por acá a hacer unos clavados de cabeza por acá, tirar a un baño. Bueno, en ese entonces será un poco más cristalina el agua, ¿no? Este es el río Jetepeque, a su paso por Chilete. Se puede ver todavía hay algunos jóvenes que se dedican al deporte de aventura, como es el paseo por cámara, con viejas cámaras de onibus o de carros, vienen y se pasean por estas aguas. No son tan hondas, pero sirven para un poco transportarlos, llevarlos así de un lugar a otro. Acá también la población acostumbra venir a lavar su ropa en las mañanas o en las tardes, que baja un poco la intensidad del sol, y viene a lavar por acá su ropa. Este es el río Jetepeque, a su paso por Chilete. Provoca bañarse. Más que todo por la calor que está fuerte, ¿no? Como pueden apreciar el sol, en Chilete, en la parte, en la parte, casi del puente que lleva San Pablo, por esa zona estoy filmando. Voy a ver más adelante qué es lo que tenemos. Más o menos a esta altura, es donde les relataba que en mi niñez, en mi infancia, yo, bueno, había una zona del río que se llamaba la piscina, le decían. Esta zona ya ha sido una parte del cerro, ha sido cercenada por la fuerza de la naturaleza. Y esta es justamente la zona también, donde en la actualidad, miren, podemos ver a un animal típico de la zona de Chilete. Está posando para la cámara, ya está un poco asustado. Bueno, se tiene que ver acostumbrado a los seres humanos, porque justamente hay chancherías por acá. Personas que vienen a dejar sus desperdicios para los chanchos. Es criadero de chanchos acá, como podemos ver. Esta zona ha sido ya bastante descuidada por todas las autoridades, ¿no? Bueno, pertenece a la zona de la quebrada, de huertos, que viene a confluir directamente ya con el río Jejetepeque, como podemos apreciar acá. Y aquí hay este... La parte de... La parte donde confluyen... Confluye el río Jejetepeque con... Justamente aquí confluye el río Jejetepeque con las aguas que vienen de Contumasá, de la provincia de Contumasá, de la zona prácticamente de huertas, todo ese recorrido, todo ese recorrido tiene estos aguas. Tienen que confluir directamente aquí, a unirse con... con el río Jejetepeque y forman un solo río, ¿no? Un solo río que ya hemos visto más abajo. Y esta es la zona de la piscina. La zona que les comentaba. Como podemos apreciar, esa parte de la roca, el cerro ha sido cercenada ya por la fuerza de la naturaleza. Y ahora ya... ya no hay esa terraplén, donde los niños, al menos en mi época, se tiraban unos chapuzones, pero bastante bonitos. Y había una pocita acá. Ahora ya no está. La acción de la naturaleza... lo ha... cercenado, ¿no? Plástico chingo. Este es el chingo, animal. Nos ayuda bastante en lo que es salud ambiental. Porque justamente son ellos, los animales, estos animales carroñeros, que se dedican a comer lo que es la basura, prácticamente, de la gente que viene a arrojar sus desperdicios a esta zona del río, a esta zona de la quebrada de huertas. Estos son los animales que esperan pacientemente por una ración, una bolsa de desperdicios a los cuales ellos acuden inmediatamente a darle buen recaudo. Este animal es bastante simbólico de nuestra naturaleza, ¿no? Que siempre lo vemos circular por los cielos, por el cielo, siempre para circulando y es importante para nosotros. Para todos los chiletanos, los que... los que vivimos aquí, le debemos mucho de nuestra salud ambiental a estos animales. Como ya les dije, comen desperdicios. Esta es la zona del río. río de la quebrada de huertas. Esto es lo que viene de huertas. Y por aquí se une al río Jiquitepeque. Esta es la localización exacta de la unión con el río Jiquitepeque, ¿no? Lo que vimos quizás en la parte del cerro Pilcay. Esta es la zona. Aquí es. Buen día es. Esto, water, lo que vimos cuando seот y el sol que no es eso bueno y es característico acá y todo chiletano debe estar acostumbrado no no hay ningún problema con eso